Crisos Es cierto que a veces no puedo ni siquiera hablar Pero me siento como si fuera un anime real Sabiendo que tengo tanto money en la cuenta de band Ya no quiero ni dormir, nomás quiero generar Ya no siento lo mismo que sentía yo al empezar Sentimientos, el tiempo pasa lento, toca aguantar Y esta canción la canto pa' que esperen mi regresar Y sepan que lo que yo quería no era dinero y ya Tengo ocho escoltas que me cuidan, son mi seguridad Dos vidrios duros, punto cuarenta para ir a trozar Al que se meta conmigo, con lo que yo quiera más Para eso no existen los sentimientos, menos piedad Ya no siento lo mismo que sentía yo al empezar Sentimientos, el tiempo pasa lento, toca aguantar Y esta canción la canto pa' que esperen mi regresar Y sepan que lo que yo quería no era dinero y ya Y me los va a llevar A donde están los verdaderos jefes, mío ya lo verán Como se va a calentar, ninguno va a dejar Todos se van a aguantar cuando salgamos pa' casar Yo tengo el negocio firme, soy fidel en la Habana Traigo dos roles puestos y otros cuatro en la casa Cuando traigo la fora y todo se aleja normal Me brillan los diamantes y me encanta quererte en mi nombre Pero baby eso es normal A veces yo me pongo a pensar De todo lo bueno, lo malo, pero que da Si se me han ido bastantes pero yo aquí he estado Con la misma gente con mi clica por un lado Con los mismos los que ya ando Yo no traigo nadie nuevo y así soy Así soy Es cierto que a veces no puedo ni siquiera hablar Pero me siento como si fuera un anime real Sabiendo que tengo tanto money en la cuenta de bank Ya no quiero ni dormir, no más quiero generar Ya no siento lo mismo que sentía yo al empezar Sentimientos, el tiempo pasa lento, toca aguantar Y esta canción la canto pa' que espere en mi regresar Sepan que lo que yo quería no era dinero y ya Y me los va a llevar A donde están los verdaderos jefes míos ya lo verán Como se va a calentar y ninguno va a dejar Todos se van a aguantar cuando salgamos pa' casar Yo tengo el negocio firme, soy Fidel en Habana Traigo dos roles puestos y otros cuatro en la casa Cuando traigo la fora y todo se aleja normal Me brillan los diamantes y me encanta quererte en mi nombre Pero baby eso es normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!